Enfermedades crónico-degenerativas, pero sobre todo conceptualizar que la salud no solo es el estado físico sin enfermedad, sino la salud en la población es un estado anímico, un estado socialmente activo y un estado también físicamente óptimo. Es decir, algo que complementa al ser humano y la actividad física viene precisamente a complementar y ayudar, sobre todo a fomentar este buen estado de salud general. El 30M es una estrategia muy bien diseñada donde tiene todas las aristas prácticamente de los estratos de la sociedad, tanto laboral, escolar, también social, masificado, en barrios, fraccionamientos, lugares públicos, y con esto buscamos nosotros tocar desde el más pequeñito hasta el más grandote. Y así que nadie tenga el pretexto de no hacer una actividad física, sobre todo incentivado por el Instituto Estatal del Deporte, que es parte precisamente de la CONADE. Y este próximo domingo comenzamos con una actividad física masiva en la Plaza Cuarto Centenario, donde buscamos precisamente arrancar efectivamente ya con acciones este programa y en esta ocasión habremos de proporcionarles a todos y a cada uno de los asistentes de este próximo domingo a las 9 de la mañana su playera de manera gratuita, es decir, todos y todas las personas que vayan a las 9 de la mañana, a la Cuarto Centenario, la cita es santecito para que puedan calentar, es media hora de activación, la verdad no es mucho, invitamos a todas las familias, a todas las personas de aquí de Durango para que al punto... Bueno, pues esperamos nosotros tener pues entre 2.000 gentes y 3.000 gentes y si logramos tener eso, bueno, pues tendremos que ir subiendo cada vez más, pero la intención es que estamos preparados para recibir hasta 3.000 gentes. La realidad es que se comentaba, hay índices muy bajos de activación física en lo que es el entorno de Durango. Si hay algunos índices que nos preocupan a nivel nacional, en Durango, en Durango, en el estado de Durango, estamos implementando y la idea es bajar esos índices el 10%, cumpliendo el 10% en esta primera etapa, estaremos prácticamente del otro lado, es decir, si 10% de la población que no estaba activa, se está activando a través de estos incentivos, estamos logrando nosotros la finalidad con la que fue diseñado el 30M. Ahora bien, ingeniero, se habla, bueno, este domingo, pero se le dará secuencia, ¿habrá cada semana una activación masiva? ¿De alguna manera que esto se continúe promoviendo? Así es, y bueno, hay que recordar que también hemos comentado que no solo en la cuestión de la activación física masiva, sino estaremos en centros penitenciarios, estaremos también en centros laborales, hay que recordar que aquí tenemos algunas maquilas y en algunas de las ocasiones son miles de empleados los que están ahí, que podemos nosotros tener la oportunidad sin costo alguno de poder hacer una activación física masiva mínimo una vez a la semana y que podamos nosotros estar también concientizando a todos y cada uno de los promotores de estos programas en barrios y fraccionamientos, al empresario, al director del centro penitenciario, en fin, a todos y cada uno de los que está dirigido a este programa. Decían, oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los de capacidades diferentes? También para ellos habrá de haber instructores y promotores precisamente para activarlos. Cada uno de los promotores y cada coordinador de centro va a ser capacitado y certificado por el CISED, que es el centro precisamente de educación en esta materia que promueve la CONADI, que serán los que están certificados por la Secretaría de Educación Pública y que les dará precisamente su aval respectivo para que a partir de ahí tengamos nosotros gente capacitada, certificada en cada uno de los rumbros. No es lo mismo quien está yendo a los centros penitenciarios tiene que tener un criterio, un tiempo de activación y una actividad específica a quien está tratando con la cuestión masificada o a quien está tratando con algunas de las edades infantil y juvenil o a quien está tratando también a personas con capacidades diferentes. Es decir, va dirigido a cada una de estas personas, por eso es la amplitud y lo rico de este programa.